Última pelea de la tarde, de la categoría libre a 75 kilogramos, de la escena roja del potro, rubio, y más rojillo, de la escena azul, castilla y juez, Luis Sáenz. ¡Pégale! ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Sale! ¡Vale! ¡Sale, pelón! ¡Nunido! ¡Nunido! ¡Nunido, pelón! ¡Pelatera y Luis! ¡Oh, mijo! ¡Ya no trae nada! ¡Woo! ¡Acábalo! ¡Acábalo, Luis! ¡Nunido, pelón! ¡Nunido! ¡Vamos! ¡Tírale! ¡Vamos! ¡Vamos!